Informática para el cerebro, módulo 12. ¿Cuál es el recurso más preciado en su vida? Si es usted como yo, su recurso más preciado es el tiempo. Según todos los estudios que se han realizado en los últimos tiempos, la mayoría de los adultos de Estados Unidos, Canadá y otros países dan más valor al tiempo que al dinero. De resultas de lo que hemos comentado en las anteriores sesiones, que si se modifica el mundo interno, se modifica también el mundo externo, una de las cosas que empieza a acumularse en nuestro interior es la impaciencia. Si cree que si modifica su programación interna, su mundo externo se modificará para adaptarse a usted, probablemente tendrá prisa por cambiar esa programación interna. Y en esta sesión vamos a comentar cómo puede lograr un cambio rápido y permanente en su programación interna. A esta sesión la llamamos Informática para el cerebro. No sé mucho de ordenadores, pero sí sé esto. Un ordenador tiene una cierta utilidad en tanto que equipo, pero lo que hace que funcione son los programas que se ejecutan en él. Cuanto más sofisticados y complejos y productivos sean los programas, más valioso será el ordenador. Así que lo que haremos hoy será tomar las cosas que hemos comentado en términos de programación mental, visualización, afirmación, etc., y combinarlas en una serie de técnicas que usted puede utilizar para multiplicar, para acelerar el proceso por el que su subconsciente acepta sus nuevos pensamientos e ideas y proceder luego a trabajar para fijarlos en la realidad. La primera técnica que vamos a comentar es la que llamo Técnica de Programación Escrita. Es una de las más sencillas, pero su potencia es tal que asusta. Se lo he dicho a muchos públicos y se lo diré ahora a ustedes. Si practican solamente esta técnica, el valor de su producto será 10 veces superior al tiempo y el dinero invertidos en este programa. Si lo único que aprenden es esta técnica, producirá una sorprendente diferencia en sus resultados. Cuando la aprendí por primera vez y la apliqué hace algunos años, no me podía creer lo eficaz que resultaba, aunque lo único que exige es que se utilice la disciplina más uno de estos. Esto es lo que utilizo. Utilizo un cuaderno en espiral, cuesta 150 pesetas, como ven. Lo único que tiene son hojas rayadas y lo que ha de hacer es usarlo para escribir sus metas una y otra vez. Se compra uno por 150 pesetas y se utiliza como base para la técnica de programación escrita. Déjame que les explique cómo funciona. La técnica de programación escrita se basa en que aprendemos o absorbemos información de tres maneras. Absorbemos información por el método auditivo, en otras palabras, oímos o hablamos la información. La absorbemos visualmente, vemos la información. Y la absorbemos de manera cinética. Sentimos la información. Cualquiera de estos es un buen modo de aprender. O si lo prefieren, de introducir la información en la mente subconsciente. Sin embargo, cuantos más modos se combinen al mismo tiempo, en conjunción con algunos de los principios y técnicas mentales que hemos comentado, más rápido se acepta la información. A veces, si se combina la información adecuadamente, se acepta al instante como un cambio permanente en la programación subconsciente. La técnica de programación escrita se basa en este principio, al igual que otras técnicas de programación que estudiaremos en los próximos minutos. La técnica de programación escrita se basa en el hecho de que, si se escribe algo, se le tiene que dedicar una concentración total. La ley de la concentración. Uno no puede escribir adecuada, correctamente, y hacer otra cosa al mismo tiempo. De modo que, el acto de escribir exige una concentración. También requiere un esfuerzo visual, porque no se puede escribir sin mirar. Y cuando se escribe se tiene una tendencia a subvocalizar, es decir, repetimos las palabras para nuestros adentros mientras escribimos, aunque no las podamos oír con un oído consciente. Las oímos interiormente, de manera cinética. Nos movemos y sentimos. El acto de escribir requiere una enorme energía mental, emocional y física, de modo que las técnicas de programación escrita dicen lo siguiente, que todas las mañanas sin falta vuelva a escribir sus metas. Una vez que haya terminado su lectura, vuelva a escribir sus metas. Por cierto, este proceso le puede llevar unos dos minutos, quizás hasta cinco. Puede llegar al punto en que le lleve incluso una hora. Vuelva a escribir sus metas principales como afirmaciones personales positivas en el presente. En otras palabras, sus metas podrían ser Gano X miles de pesetas al mes, peso X kilos. Destaco en mi especialidad. Hago esto. Logro, obtengo, elijo, etc. Sea lo que sea, lo que desee ser, tener o hacer, solo tiene que escribirlo como una serie de afirmaciones de una en una. Verá. Volveremos a hablar de cómo fijar metas más adelante. Verá que, según vuelve a escribir sus metas una y otra vez, sucederá algo muy interesante. Si son sus metas más importantes, tenderá a volver a escribirlas en primer lugar y tenderá a definirlas cada vez con más precisión y claridad. Y cada vez que vuelva a escribir sus metas principales, las estará impulsando, las estará grabando en la profundidad del subconsciente, lo que supone una garantía de que las imprimirá en su realidad. Cada vez que vuelva a escribir sus metas principales, las estará programando en su subconsciente y las estará fijando como un mecanismo direccional, al igual que fijaría el mecanismo en un misil teleaccionado de manera que avance infaliblemente en la dirección del logro. El segundo punto es cierre los ojos una vez que haya vuelto a escribir sus metas. Cierre los ojos y visualice una meta principal o las metas del día como si ya estuvieran logradas. Visualícelas como una realidad. ¿Qué aspecto tendrían? Por cierto, una gran ayuda es pegar recortes de revistas en su cuaderno de manera que pueda ver una imagen real. ¿Quiere tener un coche nuevo o una bonita casa o algo así? Ponga una imagen, una imagen muy clara, de modo que cuando escriba su meta pueda ver la imagen y cerrar los ojos y alimentar la imagen en su mente subconsciente. El tercer punto es el más importante. Imagine la sensación de placer que tendrá. Imagine la sensación de placer que tendría si ya fuera suyo lo que desea. Imagine sencillamente que ya es una realidad al igual que imagina que será una realidad. Imagine que está avanzando hacia su meta y que su meta está avanzando hacia usted. Y que hay un momento predeterminado en el que usted está listo y la meta está lista. Cuando todo esté dispuesto para que usted y su meta se encuentren y no puede acelerar el momento, no puede hacer que el tiempo vaya más deprisa, no puede hacer que vaya más despacio, pero lo que puede hacer continuamente es repetir la imagen y la sensación y la descripción una y otra vez. Y en el momento y en el lugar oportunos, los dos se reunirán. Algún día es probable que me escriban diciéndome lo admirablemente que esto se ha producido en su vida, porque se ha producido en la mía y en las vidas de muchas otras personas. El segundo punto, y permítanme seguir adelante y proporcionarles el punto clave, es lo que se llama la ley de la relajación. La ley de la relajación es una de las leyes mentales más importantes. La ley de la relajación dice sencillamente que en el mundo físico, si quiere clavar un clavo, cuanto más fuerte pegue, cuanto más esfuerzo físico o energía dedique, más deprisa logrará algo en el mundo físico. Si quiere que un coche vaya más deprisa, pisará el acelerador, lo que hará que el motor trabaje más y lo impulsará hacia adelante. Sin embargo, en el campo mental sucede exactamente lo contrario. La ley de la relajación dice que en todo trabajo mental, el esfuerzo se vuelve en su contra. En todo trabajo mental, el esfuerzo se vuelve en su propia contra. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto menos se intente, mejor funciona. Es muy interesante. Les puedo dar un ejemplo perfecto. Las relaciones. Observarán que en cualquiera de sus relaciones que funcione, cuanto más intenten hacer que las relaciones funcionen, más difícil les resultará porque una relación es esencialmente una reunión de mentes. Y cuando uno se limita a relajarse y dejar que la relación funcione, la relación se desarrollará exactamente como debiera. Cuando se intenta acelerar o aminorar la velocidad de algo con respecto a su tiempo correspondiente, se produce una crisis. Se crean tensión y ansiedad. De modo que cualquier cosa relacionada con el trabajo mental, cualquier cosa relacionada con las mentes, todas las interacciones con la gente, están relacionadas con las mentes. Cualquier cosa relacionada con las metas y los sueños y los planes requiere que uno se relaje y deje que se desarrolle. Por eso decimos que cierren los ojos, visualicen, imaginen la sensación y se limiten a relajarse sin hacer ningún esfuerzo. Y cuanto más relajados estén, más deprisa aceptará la idea la mente subconsciente. La siguiente técnica se llama la técnica de afirmación rápida o la técnica de programación rápida. La técnica de programación rápida se utiliza específicamente ante cualquier suceso importante que no sea repetitivo. Que no sea repetitivo. Esto es, que suceda solamente una vez. Por ejemplo, si va a participar en algún acontecimiento deportivo o si va a presentarse a una entrevista para conseguir un trabajo o un aumento o si va a hacer una presentación de ventas. Por cierto, todos los vendedores de primera utilizan esta técnica de programación rápida. Funciona muy, muy bien. Lo que hace es que produce un efecto transitorio. Pero lo refuerza a nivel psicológico, físico y mental. Programa su autoconcepto y su subconsciente para que le suministren las palabras, las acciones y los comportamientos perfectamente adecuados a la situación. Todos los atletas la utilizan y hablaremos de ella dentro de un momento. Ahora bien, ¿cómo se utiliza la técnica de programación rápida? Pongamos que va a tener que hablar en público. Un amigo acaba de hablar ante 2.500 personas y el tema le preocupaba y le ponía nervioso. Le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. La próxima vez que pienses en este discurso, cierra los ojos y utiliza esta técnica y piensa así. En primer lugar, visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, imagina que pudieras escribir un guión de lo que va a suceder. Una entrevista con tu jefe, una presentación de ventas. Visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, el resultado perfecto de una reunión para comentar un aumento tendría como resultado que el jefe te diera el aumento. El resultado perfecto de una conversación de ventas es que la persona en cuestión firmara el pedido. El resultado perfecto de una entrevista para pedir trabajo es que te lo dieran. En el caso de la situación de mi amigo, el resultado perfecto era ser ovacionado por un público en pie. Visualizó esta ovación, la programó en su mente y vio cómo el público se ponía de pie y le ovacionaba al final de su discurso. Luego, afirme la visualización. En otras palabras, podría ser así de sencillo. Este discurso va muy bien. Este discurso logra un enorme éxito. O me siento de maravilla al final de este discurso. O este discurso logra un éxito absoluto. En otras palabras, dé una afirmación que sea consecuente con el asunto y afirme la visualización. Y luego, conviértala en una emoción. Imagina cómo se sentiría si la sintiera. Y déjela ir. Este es el punto clave. Déjela ir como si ya hubiera sucedido. Déjela ir como si ya hubiera sucedido. Como si ya se hubiera producido el acontecimiento y como si ya hubiera logrado el resultado perfecto y deje ir a la emoción. Se introduce como una tarjeta informática en el ordenador y el ordenador subconsciente empieza a trabajar. Una técnica muy potente. Y la técnica se basa en lo que se llama ensayo mental. El ensayo mental es una técnica utilizada por todos los hombres y mujeres que logran un máximo rendimiento. Las utilizan todos los millonarios que se hacen a sí mismos. Todos los vendedores sobresalientes, todos los altos directivos, todos los atletas olímpicos. Los campeones mundiales de cualquier medio utilizan el ensayo mental. El ensayo mental es el proceso de vivir la experiencia en el interior de uno antes de lograrla en el exterior. Esto significa que antes de cualquier acontecimiento importante a largo o corto plazo, lo que hacen quienes logran un rendimiento máximo es recordar y volver a vivir la excelencia. Recuerdan y vuelven a vivir la excelencia. En otras palabras, piensan en la última vez en que tuvieron una actuación parecida y en la satisfacción que les produjo, el placer que lograron, la sensación de una actuación excelente y se hacen con esa sensación. Es casi como si tuvieran una pantalla aquí. Aquí está la pantalla, una pantalla dividida y a este lado de la pantalla se recuerda la última vez que se hizo esto de manera excelente y a este lado de la pantalla se imagina el acontecimiento próximo. Entonces, cuando esto está claro en la mente y se puede ver con perfecta claridad ese último triunfo, ese último éxito, la última venta que se consiguió, la última entrevista que se desarrolló bien, la última reunión o el último acto social que salieron bien, se traslada esto a la situación próxima. Y la última vez se traslada la sensación y la experiencia y se superpone una sobre la otra de modo que según se prevé la experiencia próxima se combina con las sensaciones de éxito y placer y alegría de la anterior experiencia excelente. Lo que esto consigue es programar la mente subconsciente para que usted se enfrente con esa experiencia y reproduzca las mismas palabras, acciones y comportamientos que produjeron el éxito y la victoria la última vez. ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? La principal diferencia entre ganadores y perdedores ¿puede imaginar cuál es? Ganadores contra perdedores es sencillamente esta que todos nos dedicamos al ensayo mental usted, yo, todo el mundo la diferencia entre ganadores y perdedores es esta antes de todo acontecimiento los perdedores piensan en la última vez que vivieron una experiencia parecida y les salió mal piensan en su anterior fracaso imaginan intensamente y piensan en lo azorados humillados derrotados en lo mal que se sentían y los perdedores vuelven a vivir y recuerdan el fracaso y los malos resultados el ganador insiste en volver a vivir y recordar el éxito de modo que puede saber si está destinado a convertirse en un ganador o en un perdedor sencillamente estudiando lo que piensa en relación con este acontecimiento próximo sencillamente decide cómo pensar en lo que desea pregúntese ¿estoy pensando en lo que quiero que suceda? ¿o estoy pensando en lo que temo que suceda? recuerden la tendencia natural es pensar en lo que se teme no en lo que se desea de modo que fuercen su mente utilizando la ley de sustitución alecen su mente de lo que temen y nieguense a pensar en ello una hermosa técnica que aprendí hace muchos años cuando empiece a pensar en algo que le trastorna o le produce ansiedad o tensión dígase esta palabra dígasela muy muy fuerte diga stop decir stop es muy parecido a levantar bruscamente la aguja de un tecadiscos a pulsar el interruptor de un magnetofón o a gritar a alguien que está diciendo algo diga stop y lo que hará es parar su mente temporalmente y cuando se pare su mente centre su atención en lo que desea e insista en pensar en lo que desea cada vez que observe que sus pensamientos derivan hacia lo que teme diga stop y centre su mente en lo que desea he aquí un diagrama un gráfico muy sencillo es así esto es lo que desea esto es lo que teme aquí está usted en esta ladera entre lo que desea y lo que teme subiendo o bajando esto es fácil sin embargo la tendencia de la naturaleza humana es centrarse en lo negativo y deslizarse hacia lo que se teme ¿cuál es el peor resultado posible? esto requiere un esfuerzo requiere un esfuerzo constante centrar la mente en lo que se desea la mayoría de la gente es perezosa la mayoría de la gente es indisciplinada la mayoría no está dispuesta a esforzarse lo que hacen es que tienden a caer en los pensamientos de lo peor que puede suceder se deslizan hacia la negatividad por esto la mayoría de la gente es negativa y muy pocos son positivos así que tengan cuidado con esto con que cuando se está pensando en algo que se aproxima es natural estar lleno de dudas y temores estas son tendencias naturales debidas a varias razones que hemos comentado pero las personas superiores centran sus mentes en lo que desean la persona superior frena el pensamiento negativo la persona superior se centra en un rendimiento excelente alguien me dirá nunca lo he hecho antes ¿cómo puedo concentrarme o cómo puedo recordar y volver a vivir la excelencia? muy fácil ¿en su imaginación puede actuar? imagine que ya lo ha hecho imagine que ya ha conseguido el éxito piensen cómo actuaría si hubiera logrado un enorme éxito en este campo camine como si hubiera logrado el éxito en la programación lingüística neural averiguamos que existe un estado psicológico o modo de caminar hablar y actuar que es consecuente con todo estado emocional y si camina y habla y actúa como lo haría si sintiera confianza como ya hemos dicho puede llegar a sentir la sensación de confianza con el comportamiento muy importante he aquí otra técnica se llama técnica de programación estándar o técnica de afirmación estándar y esta técnica se hace con fichas también se puede utilizar una serie de metas escritas en un papel una técnica muy potente lo que se hace con esto es he aquí los pasos de las técnicas de afirmación estándar usted fija su meta puede fijar 10 o 15 su mente subconsciente puede trabajar con entre 10 y 15 metas a un tiempo naturalmente tiene que tener prioridades pero no se tiene que preocupar por esto entre 10 y 15 metas en segundo lugar dos veces al día por la mañana y por la noche dos veces al día mañana y noche dedique un tiempo a número 3 escribir sin interrupciones y una vez más sus metas como afirmaciones positivas personales y presentes de acuerdo las metas son afirmaciones positivas personales y en el presente escritas en fichas mucha gente recomienda que se utilicen fichas de modo que se puedan ir metiendo y sacando poniendo una sobre las demás y escribiendo las metas en letras muy muy grandes y claras la meta subconsciente puede ver la meta con claridad meridiana y sentándose con las metas leyéndoselas a uno mismo lea así a sí mismo la meta o la afirmación lea repita y luego cierre los ojos digamos que la meta es gano 5 millones de pesetas al año así que diga esto en la ficha gano 5 millones al año gano 5 millones al año léalo repítalo gano 5 millones al año y cierre los ojos y repítalo de 3 a 5 veces repita la meta de 3 a 5 veces y el paso número 6 es visualice el resultado en otras palabras si ganara 5 millones al año ¿cuál sería el resultado? ¿un coche mayor? ¿una casa mayor? ¿un viaje a Tahití? ¿un nuevo vestuario? ¿un Rolex? en otras palabras visualice el resultado no tanto el proceso sino el resultado que se produciría por cierto otra cosa que se puede hacer es visualizar el trabajo pongamos que va a ganar 5 millones de pesetas al año y pongamos que las va a ganar en su profesión actual entonces visualícese a usted mismo haciendo su trabajo con una excelencia tal que llegue a generar esos ingresos y a continuación el paso número 7 es imagine la sensación imagine la sensación que acompañaría al logro de su meta imagine la sensación cierre los ojos y según está ahí sentado con sus fichas mirando sus fichas imagine la sensación de satisfacción como si ya hubiera logrado la meta imagine la sensación de placer imagine la sensación de logro pongamos que lo que va a hacer es regalarse un viaje a Tahiti va a ir a los mares del sur a tenderse en la playa a nadar a tomar el sol y a lograr un precioso bronceado empiece a pensar en ello otra cosa que puede hacer es conseguir folletos de Tahiti un cartel publicitario de Tahiti un cartel con un trasatlántico fotos de las cosas que va a hacer y a tener y a disfrutar y a asociarlas porque cuantas más emociones asocie con el logro de la meta más rápido lo aceptará el subconsciente como una instrucción y más rápidamente se pondrá a trabajar en ello y por cierto he aquí lo que yo uso y lo que usted puede usar puede usar fichas como estas fichas normales sin rayas pero puede usar fichas con rayas y sentarse a escribir su meta y según lee su meta repetirla de tres a cinco veces imaginarla visualizarla verse usted mismo haciendo lo que sea necesario visualizar el resultado y a continuación cambiar de ficha y pasar a la siguiente cuanto más relajado esté mientras hace este ejercicio debido a la ley de la relajación más rápidamente lo aceptará el subconsciente he aquí otra cosa que podría interesarle una de estas espirales de fichas en ella puede escribir varias afirmaciones distintas y llevarlas consigo e ir pasándolas escribir afirmaciones cuando piense en algo que desea sencillamente lo escribe y de vez en cuando dedica algún tiempo a revisar sus afirmaciones una técnica final se llama la técnica de programación deportiva que combina todas las demás la utilizan los campeones olímpicos combina el ensayo mental con la relajación y se basa en lo que se conoce como condicionamiento autogénico que significa que si se desea llegar a ser mejor en un deporte la técnica es muy sencilla en primer lugar obtenga algo de instrucción aprenda de un experto estudie y aprenda lo que constituye un rendimiento excelente en ese deporte en segundo lugar antes de acostarse sentado en una posición relajada respire varias veces muy muy profundamente y relaje su cuerpo y visualice un rendimiento perfecto en el deporte pongamos que quiere esquiar mejor muy sencillo lo que tiene que hacer es aprender a esquiar vea películas y fotos de esquiadores excelentes y a continuación visualícese a sí mismo como el esquiador cierre los ojos y realice dos tipos de visualización el primer tipo es la visualización en la que de hecho se ve a sí mismo esquiando se ve a sí mismo y ve su rendimiento véase bajando la pendiente véase girando clavando los bastones etcétera véase esquiando de maravilla mírese casi como si fuera un espectador la segunda parte de la visualización consiste en cambiar su punto de atención mirándose con sus propios ojos y viéndose bajar la ladera la técnica de afirmación deportiva la utilizan los principales equipos de fútbol los de baloncesto los patinadores artísticos los mejores jugadores de golf prácticamente todos los atletas olímpicos se entrenan mentalmente una y otra vez por ejemplo los patinadores se sientan cierran los ojos ponen la música y revisan la rutina de patinaje mentalmente mientras suena su música lo que sucede por supuesto es que mentalmente nunca nos caemos de manera que programan sus mentes una y otra vez y esto se basa en algo muy sencillo cada vez que visualizamos una acción enviamos de hecho unos impulsos mensurables de energía nerviosa a las piernas los brazos los músculos y los nervios que controlarían los músculos que utilizaríamos si de hecho estuviéramos realizando esa acción si deseas ser mejor jugador de golf mejor esquiador mejor jugador de tenis mejor jugador de béisbol mejor nadador mejor orador mejor cualquier cosa puede utilizar la técnica de afirmación deportiva para lograr con rapidez cambios de programación la clave es esta la repetición la visualización la relajación y la claridad de sus metas una y otra vez hasta que las haya aceptado la mente subconsciente como hechos y empiecen a ser verdad en su realidad si usted es constante todo esto funcionará para usted gracias por ver el video Gracias por ver el video